Buenos días, buenas tardes Bienvenidos un día más a todos y a todas Tengo que decir que he estado mucho de menos coger la cámara Pero he estado muy liada por motivos que ya sabéis Y nada, vamos a empezar este vlog Bueno, hoy es 6 de junio Y me estoy arreglando Porque ahora he levantado los peques De la siesta nos vamos al parque Y a hacer unos regalitos que tenemos que hacer Por cierto, este collar Que me habéis preguntado por Instagram Es de Primark, vale 2 euros Y este Primark ha sacado una colección De los señores del Zodiaco Y bueno, a mí me encanta todo eso y pues me lo compré Y nada, os voy a enseñar a los peques Que sé que tienen mucha ganas de verlos Los he dormido Y les he preparado la ropa Por cierto, este vestido que llevo también es de Primark Y me ha costado 18 euros Y a ellos les he preparado la ropa Que la tengo aquí Ahora la enseñaré bien Y bueno Este ramo de flores me lo regaló Fernando Por nuestro sexto aniversario Y voy a enseñaros a los peques Aquí está Carlos con su vive Como siempre Y por aquí Juguetes Y aquí está Valeria Mirad que preciosa Y por cierto, sí Nos hemos puesto a ir acondicionado Por fin Porque llevábamos unos veranos Que bajo ya pasábamos bastante calor Aunque tendríamos el típico pingüino este Pero bueno Pasábamos calor Y aquí Que es el primer verano que pasamos Que da todo el sol De la terraza Pues esto parecía un horno Entonces pues nada Problema solucionado Y esta La ropa de los peques Que he elegido este conjunto Porque aunque sean de colores diferentes Los dos son del mismo textil Y nada Esto es de Zara De este año Y esto es de Zara también Pero del año pasado Que se lo compra Carlos Y esto es de Amazon Que si os apetece Os dejo el link aquí abajo Y nada Echáis un vistazo Bueno Estoy preparándome la semana Porque hoy es lunes Creo que antes os he dicho que era día 6 Y es día 7 Sí, es día 7 Y os voy a explicar Cómo me preparo la semana Bueno, en la agenda tengo todas las citas Y todas las cosas que tengo que hacer Durante la semana Para que no se me olviden Y bueno Todo organizado Y luego Menú semanal Ahora mismo Porque suelo ir cambiando mucho Pero ahora mismo me lo estoy preparando aquí Que es Me llego con esto del acto Que es lo de la joya De leche Y Valeria Creo que se está despertando Bueno Y nada Aquí organizo Los menús de la semana Y luego aquí Lleno de las notas Pongo las cosas más importantes De la semana Que sí que No se me pueden olvidar Por nada del mundo Y nada Pues eso Vamos a ver Qué comprar hoy Y luego la lista de la compra Porque yo luego arranco este papelito Y me lo meto en la agenda La lista de la compra La hago por aquí detrás Y ya me la llevo Y no se me olviden Esta semana No hacemos mucha compra de comida Compraremos lo básico Porque nos ha llegado Un pedido de Wetaka Que por cierto Os voy a dejar por aquí Mi código de descuento Que os regalo 10 euros Dos platos de comida Que es Carla Ruiz MN Todo mayúscula Lo dejaré por aquí Y nada Así que no haremos mucha compra de comida Pero En plan limpieza y todo eso Estamos súper escasos Así que es lo que hay ¿Quién se está despertando por aquí? Qué princesita más guapa ¿Quién se está despertando? Ay, qué ojito Qué vas, la preciosa Aquí no se puede despertar De lo gustito que está Qué princesa Os quiero enseñar una cosita que he hecho Tipo decoración No sé Si le hago un cambio o no Pero me ha parecido súper original Lo enseño He cogido este marco de Ikea Que tengo dos más Y no sé dónde ponerlos Y He cogido flores del ramo Que me ha regalado Fernando Y las he puesto ahí Creo que hubiera tenido que poner más Pero bueno Por ahora que se queda ahí Así Y bueno Luego he puesto esta fotito Que tenía ahí en el cajón De los recuerdos Del 2017 Y nada Así se quedará Esto para siempre Del ramo Que me regaló Por los 6 años Pipe, ¿qué? Manilla, venga, despierta Que hay que vestirte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere que ahora mamá pueda ir contigo? Venga, siéntate Pero no, no, no Has visto la tarta primero, ¿vale? Vamos tirándome la tarta ¿Vale? Qué guapa estás, Valeria Qué guapita Qué guapa Bueno Voy a acabar de preparar La mochila de los peques Y ya nos vamos Que ahí escucháis a Carlos llorando Que está con Fernando Que no se quiere ir Él no se quiere ir Él quiere estar con sus juguetes Y no se quiere ir Pero bueno Vamos a sacarlo Que le dé un poquito el aire Ya llegó Fernando Que estaba sacando a Pipe ¿Qué es esto? Dios, qué calor que hace Ya empezó el verano Pero vamos ¿Qué, Carlos? Está enfadado Ya no se quería ir Pero no pasa nada Ahora merendamos algo, ¿no? Está enfadado Ahí va Vamos, Carlos Vamos, Carlos Bueno, pues ahora nos vamos a Lidl Vamos a casa Vamos a casa Dejamos lo que hemos comprado Y cogemos bolsas de estas De Rafia Que se nos han olvidado Y vamos a Lidl Que ahí hay cosas Que me gustan más que aquí Y bueno, Carlos Ha elegido Y su merienda Cuidado Y se está comiendo Solo el azúcar Me ha engañado Voy a poner el aire y ya Sí, eso es lo que llevamos Vamos a volver a pasar por el eso de limpieza ¿El qué? Ya lo sé, pero da igual He mirado y no me ha apañado el que había Sí, ahí en casa ¿El sándwich? Te he dicho que lo cogieras ¿El pan de sándwich? Sí ¿Carlos qué? Pero chico ¿Dónde está el pan? ¿El sándwich? El voy a ver por ahí Está por allá, creo Bueno, ahora que hemos llegado a casa Le he dado de comer a la nina Os voy a enseñar un poquito lo que hemos comprado Ya hemos ido hoy A Lidl y a Mercadona Los chillos de los que escucháis son Fernando Y Carlos que están en la piscina En la perroja Bueno Patatas, yo no soy muy fan de estas patatas Pero Fernando siempre quiere tener congelado para tu vida Luego Margarina para recetas que me han gustado Azúcar Que nosotros la verdad es que gastamos un montón de azúcar en casa No sé por qué Pero todas las semanas tenemos que comprar un bote Por un saco Esto para el nivel Que son salchistas de estas de Pascua Finish para el lavavajillas Que tengo que decir que el lavavajillas Es el mejor invento del mundo Yo no tenía Y ahora que tengo Lo utilizo todos los días Este es suelizante de Mimosin Todo esto es de Lidl, creo Sí, todo esto es de Lidl Es de suelizante de Mimosin Que es lo que utilizo para la ropa de los peques Real suelos, limpio hogar No lo he probado Es la primera vez que lo compro Y bueno Para lavar los platos Vale, esto por una parte Bueno, seguimos con esta bolsa Que esto también es de Lidl Pan de sándwich A mí me gusta sin corteza Pero lo ha cogido Fernando Lo ha cogido con corteza No pasa nada Más congelados Que estos son Las de pollo Pues me lo he conseguido Algún apuro Esto que a mí me encanta Me apasiona Cacao ¿Qué más? Y antes de mí Que esto lo hemos probado Así que no sé A ver qué tal Y nueces Que sabéis que las nueces ayudan En el funcionamiento del cerebro Como dato Y naratas Para el beque Para hacer como Compra de mercadona Pañales de la talla 3 Valeria aún utiliza la talla 2 Lo hemos empezado ahora Pero ya voy a comprar La talla 3 Leche Que en esta casa No sé qué pasa Pero siempre falta leche Y Voy a ir rapidita Bueno Un tinte No es para tintarme el pelo Pero sí para tener unas mechitas Que yo siempre me lo hago en verano Toallita Toallita Esto es Para la piscina de fuera Para evitar cambiar tanta agua Más fraquitas Vino rosado Lo voy a enseñar Porque sé que a muchas También les gusta el vino Esto que Me gusta a Fernando Pero a mí estas cosas No me gustan nada Medio melón Que a mí las andillas Y el melón en verano Son imprescindibles en la nevera Y suavizante ¿Por qué? Gracias.